Mediante un plan candado y operativos adelantados por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, después de los hechos ocurridos en el barrio Los Corales, donde un hombre de 28 años de edad fuera víctima de un atentado sicarial, en el barrio 9 de Abril es capturado un sujeto conocido con el alias de Aguapanela, encontrándosele en su poder un arma de juego. Se presenta un caso donde resulta lesionada una persona en el barrio Los Corales, inmediatamente el cuadrande atiende este caso y es transportada esta persona en un vehículo policial para garantizar la vida siendo llevada a un centro médico del sector. Inmediatamente se activa un plan candado en la jurisdicción logrando la captura en el barrio 9 de Abril de una persona conocida con el alias de Aguapanela, quien se moviliza en una motocicleta y le es incautada un arma de juego tipo pistola calibre 7.65 con dos proveedores y 10 cartuchos. Esta persona no presenta ningún tipo de permiso para aporte o tenencia del arma de juego y se vincula por las lesiones personales del lesionado. Estas dos personas presentan antecedentes penales por delitos de estupefacientes. Las autoridades dieron a conocer que en lo que va corrido de este año se han logrado importantes resultados operativos. En lo corrido del año 2020, el Departamento de Policía Magdalena Medio ha incautado 163 armas de juego, ha capturado 88 personas por porte ilegal de armas de juego y asimismo ha capturado 32 personas por el delito de homicidio. Recordamos a toda la comunidad del distrito petrolero de Barranca Bermeja que se encuentran habilitados la línea de emergencia 1, 2, 3 y los números únicos del cuadrante. Contamos un total de 11 cuadrantes para poder recepcionar cualquier tipo de información para ser verificada inmediatamente por el personal en servicio 24 horas, 7 días a la semana. El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, dio a conocer que la policía tiene las 24 horas del día abiertas sus líneas de emergencia para recibir información y las denuncias de la comunidad y así lograr de esta manera combatir la delincuencia.